Nosotros estuvimos haciendo La Hora Charante sin ningún tipo de respuesta por parte del público. Se emitía una vez al mes en un canal de pago. Cuando empezó YouTube y alguien empezó a subir los programas, es cuando empezamos a notarlo de golpe. La gente empezó a decirme engañar en el metro y fue de un día para otro. Nació YouTube y los primeros vídeos que se colgaron fueron nuestros por un chiquillo de Murcia. Hacimos un festival de música. En el SOS. Ernesto se pierde y lo estoy buscando y viene con un muchacho y dice ¿Sabes quién es este? Este es el que colgó los vídeos. Y es hostia, un pionero, un pionero. Una persona maravillosa.